¡Sale! 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 ¡Y tres, dos, uno! Las ideologías cambian y también los perros. ¡Cómo! Los caballeros salen primero. Ahora las cosas van a la inversa. Vamos a ver si tu refuerzo te esfuerza. Esto me esfuerza. Flow que sale de la nada como cuando el tierra tiembla. Vamos a rapear estas cosas por esta puta esencia. Estoy poco pegado pero pierdo la paciencia. Mano, eso de la esencia sí me da asco. La peracencia hasta que el espista rompió el frasco. Por eso que tan solo soy acelerado. Porque lo mío sale con fuerza y lo tuyo forzado. No, lo mío no es forzado, hermano. Yo te enseñé lo improvisado. Tú decidiste ser el inadaptado. Te quitaste el casco. Te metiste a la Matrix. A un portal que no es tan alto. Yo, yo sí que soy el que es mal adaptado. Porque prefiero estar solo que mal acompañado. Y yo, hermano, en eso estamos. Aprecio la soledad. El amor propio es lo que te hace más real. Sí, hermano, mal acompañado siempre en tu situación. Te sientes del asco haciendo la introspección. Hermano, por eso que yo no soy infeliz. Me adelantaste la Matrix y le saqué la matriz. Estoy haciendo introspección. ¿Qué crees que veo? Dentro de mi HD blanca definición. Buah, esa es la mentalidad de la gente que tiene creatividad. A veces yo me pego como un búho. Cuando el micro subo, hago catarsis a pesar que no quiero. Pero igual hubo uno. Un pensamiento en el desayuno. Haciendo BH y buenos humos. Hermano, esa es la diferencia. Yo haciendo catarsis. Hice freestyle fácil. Voy a catarsis. Van a votarme por mí. Así que es fácil. Tú un lápiz eres humano. Yo en las manos un Anunnaki. Yo haciendo catarsis. Yo en la chacra. Controlando los siete chacras. Escuchando cárticos de mantras. Yo te enseñé eso en los tiempos de atrás. Cuando yo existía quiopatra. Yo existía quiopatra. Pero me quedo quieto. Porque sigo rapeando por ese amuleto. Y aunque tú sabes neto. Que aquí hay respeto. No creo en complata. Es quiopatra. Ponte a cuatro patas. Un baño de leche. Vas a salir más blanca. Hablando que tienes puntos de chacra. Cuidado. Soy hermano de Ginata. te gusta. A la cuenta. 3,2,1. Replica en extremos. Les entienden. La replica consiste en. Cuatro por cuatro. Cuatro caminas por así. Por la mínima. ¿Te regreso? Le pide lo pequeño. ¡Sale, guía! ¡Sale! ¡Sale, sale! ¡Tres, dos, uno! Yo, yo, sí, sí, comienzo improvisado Con mi hermano que de siempre me había acompañado El freestyle me lo enseñaste tú, yo lo había aprendido mejor Tengo más resultados y los ha diferenciado Yo te enseñé del freestyle, pero lo viví Salí pa' la calle y lo decidí Yo no quise quedarme en el circo y ser un MC Como un propio barrio nací Mi hermano, pero te acridilla Quería sacarte del circo y te puse en una silla Yo un lápiz y gotimiento y la mira como te acridilla León, no león, cuando la melena te humilla Yo no sé lo que me dice y se siente extremo Payaso, te puse la nariz roja y los cachos robó el solreno Como te digo, te quemo con queroseno ¡Sale! Yo soy de queroseno, yo lo que quiero es seno Soy senacu, la luna llena se llena cuando quiero ¡Dale! Yo estoy hablando de esas cosas, ya no soy gracioso No soy cualquier payaso, tengo los pasos de famoso Como me dicen eso, observan los ojos profundos del hombre que nos tiene azul Yo fumando Gorilla Blue, la luna sale con energía azul ¡Dale! 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 ¡Por eso hablo de Gorilla Blue, soy en Blu-ray, soy Charly Strike con YouTube! ¡Último! ¡Tienes razón mocoso, con razón que sueno tan pegajoso! ¡Tienes razón mocoso, gu 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 j ¡Mierda mas¨%&! ¡V aur dan no te jode mis brexas! ¡Tienes razón mocoso, que les aplazo! ¡Galde! ¡Maldita! ¡Fásada battleoyo! ¡Surados! A la cuenta de tres, dos, uno Se la lleva Gartha! ¡F Mullensias! ¿Vólidos! ¡Maldita, gr pelocupos! Por favor ¡F cada gober, salvo! ¡Orredes con razón!